Ajá, tomaste placer. Sí, a mí me gustó bastante. Será porque más bien... Vamos a ver. Más bien creo que... Y ya es algo cosa mía. De todos los personajes de Star Wars, Han Solo siempre me pareció como el único que podría sobresalir porque no tenía como poderes especiales de los Jedi. Y creo que aquí, si bien sí faltó un poco más profundizar como las razones por qué vemos a Han Solo en las siguientes trilogías como este hombre cínico y medio convenciero, casi no se queda aquí. Pero sí entretiene. Creo que tiene justo en sus inicios como piloto de Star Wars, creo que esas secuencias de aventuras y cómo va aprendiendo a manejar su encuentro con el halcón milenario que me pareció muy bonito, creo que sí la logra y a mí me entretuvo. Digo, concuerdo contigo, no es la mejor película de Star Wars y es súper cumplidora y correcta y todo, pero creo que sí tiene algunas cosas entrañables, medio tramposas porque como todo Star Wars juega con la nostalgia, evidentemente, pero a mí me cumplió completamente. ¿Descuprimos el lado geek de Aronsai? Está bien saberlo, ¿no? Por supuesto.